Buenas tardes a todos y todas. Gracias, señora presidenta. Querría comenzar por sumarme a la solidaridad que ya se ha demostrado en esta tribuna hacia los afectados y afectadas y a sus familias. Quiero también agradecer, por supuesto, el trabajo de los profesionales sanitarios, así como de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las Fuerzas Armadas y de todos los trabajadores y trabajadoras que de algún modo están aportando con sus esfuerzos a la solución a esta situación en la que estamos viviendo. Quiero también agradecer especialmente a las trabajadoras y trabajadores del Congreso de los Diputados que hoy nos permiten poder tener este debate en unas condiciones, en fin, asumibles y sin las cuales no podríamos estar celebrando los mismos. Entrando ya en el tema que nos afecta, quiero comenzar por hablar un poco del contexto en el que nos encontramos. Dado el agravamiento exponencial de la situación que hemos vivido en los últimos días, creo que todos compartimos una cierta sensación de desfase debatiendo sobre las medidas contenidas en este paquete de tres reales decretos ley aprobados hace unos días. Nos encontramos en esa aceleración del tiempo histórico que han descrito algunos científicos sociales en relación a los periodos convulsos. Cada hora es un rubicón, cada día es una batalla definitiva, cada semana es un siglo. Por eso, si alguien pudo calificar de excesivas en el momento de su aprobación, las medidas que hoy convalidamos apenas parecen de perogruyo, analizadas desde la perspectiva del aquí y ahora. Y por eso constato que el debate de estas medidas ya no se centra tanto en su pertinencia como en su suficiencia. Es sabido que el Gobierno ha venido tomando una serie de medidas plasmadas en estos reales decretos ley en dos grandes frentes, conforme avanzaba la situación. Ya la ministra Calviño ha desgranado y detallado las mismas, pero quiero apenas esbozar algunas de ellas. Por un lado, para atender la primera línea de defensa frente a la pandemia y reforzar así el Sistema Nacional de Salud. Por ejemplo, a través de la compra centralizada y masiva de suministros sanitarios y no sanitarios. Por ejemplo, también a través del control de precios de determinados medicamentos o a través de la dotación de recursos adicionales a las comunidades autónomas. Pero también hay un segundo frente que es aquel que se ha abierto para mitigar los efectos económicos y sociales de esta crisis, que apenas comienza a expresarse con toda su crueldad. Sobre todo en aquellos sectores tradicionalmente más vulnerables de nuestra sociedad. Y en este sentido quiero centrarme principalmente en las medidas tomadas para atender estos sectores que son los que más preocupan a mi grupo parlamentario. En primer lugar, me referiré a los trabajadores y trabajadoras, así como a los autónomos. En relación a los primeros, se flexibilizan los mecanismos asociados a los expedientes de regulación temporal de empleo. También se relajan las reglas de acceso al seguro de desempleo para estos casos y se suspenden los tiempos de forma que los mismos no computen efectos de periodos máximos. Igualmente, se establecen medidas de conciliación para atender a familiares afectados por el virus y se facilita el teletrabajo a través de las herramientas informáticas desarrolladas por Red.es, así como la dotación de una línea de crédito ICO por valor de los 200 millones para financiar la adaptación digital no presencial de las pymes. En relación a los autónomos, se crea una prestación extraordinaria por cese de actividad que pretende cubrir la finalización de la actividad provocada por una situación, en todo caso, involuntaria. Por otro lado, este colectivo podrá también beneficiarse de la línea de avales por valor de 100.000 millones de euros anunciadas por el Gobierno para evitar carencias de circulante, así como el vencimiento de obligaciones tributarias y financieras. Igualmente, se suspende el pago de determinados impuestos, equivalente a una carencia de tres meses, para evitar problemas de tesorería. Y en cuanto a las pequeñas y medianas empresas, además de beneficiarse de las líneas de avales y la suspensión de impuestos antes comentada, se aprueba la exoneración del 75% de cuotas empresariales a la Seguridad Social, cifra que pasará a ser del 100% para aquellas empresas de menos de 50 trabajadores. Igualmente, se amplía la capacidad de endeudamiento del ICO en unos 10.000 millones de euros, tal y como ya ha anunciado la ministra, lo que sin duda facilitará el acceso al crédito de estas empresas. Asimismo, las medidas convalidadas hacen especial énfasis en el sector turístico, uno de los sectores más golpeados por esta situación extraordinaria. En este sentido, se abre la llamada vía Thomas Cook para acceder a financiación, que se amplían unos 200 millones de euros adicionales a los 200 ya previstos, del mismo modo que se amplía la bonificación de aquellos trabajadores fijos discontinuos del sector. Pero son muchas las familias españolas que enfrentan abrumadas esta situación y que requieren del concurso decidido del Estado para su supervivencia. Por eso quiero destacar, en primer lugar, la dotación de un fondo social extraordinario de 300 millones de euros que se canalizará a través de las comunidades autónomas para el sostenimiento de los servicios sociales, a la vez que, paralelamente, se libera el superávit de las corporaciones locales por una cantidad equivalente para financiar aquellos servicios sociales que dependan de las mismas. Asimismo, se dota un fondo de 25 millones para atender la alimentación de niñas y niños provenientes de familias vulnerables, un elemento clave, toda vez que el cierre de los colegios y sus comedores afecta decisivamente al bienestar de estas familias. También con el objetivo de atender necesidades agravadas de las familias, se establece una moratoria en el pago de cuotas hipotecarias, un elemento que se suma a las medidas adoptadas ya en el primer Real Decreto Ley, el 6 barra 2020, en el que se ampliaba ya el concepto de vulnerabilidad y se extendía hasta 2024 su vencimiento. Como decía al principio, nadie podrá dudar de la pertinencia o de la urgencia de estas medidas. Si acaso debemos preguntarnos, como ya han hecho hoy aquí otros portavoces, por qué medidas ulteriores, más radicales, más incisivas debemos tomar ante el avance implacable de esta crisis. Por ejemplo, en materia de vivienda, aquellas que deben implementarse para las muchas familias españolas que viven de alquiler. Por ejemplo, también aquellos parados que disfrutan actualmente de la correspondiente prestación y cuya búsqueda de empleo se ha visto abruptamente interrumpida por esta situación anómala. Igualmente, los autónomos siguen padeciendo problemas muy específicos, pese a las medidas antes comentadas para este segmento y seguramente haya que profundizar en soluciones para los mismos. Hoy hemos escuchado aquí algunas propuestas por parte de algunos de los portavoces. Me refiero específicamente a la portavoz de Ciudadanos, que entre las varias propuestas, las varias baterías que ha propuesto para el segmento de autónomos, creo que algunas de ellas merece que este Gobierno las estudie. Voy ahora también a introducir una reflexión al debate político que estamos manteniendo, que tiene que ver con las condiciones estructurales por parte del Estado para afrontar situaciones críticas como las que hoy vivimos. Es un argumento que ya han de alguna forma esbozado mi compañero Enrique Santiago en su anterior intervención y también algunos otros portavoces. Pero en este sentido quiero denunciar que las políticas de recortes y austeridad que han regido en los últimos años han debilitado sustancialmente nuestra capacidad de respuesta colectiva. En primer lugar, en el ámbito de la salud, cabe recordar los fatídicos cuatro años consecutivos de reducción del gasto sanitario entre los años 2010 y 2014. Cuatro años consecutivos de recortes, señorías. Lo que nos ha dejado actualmente con 2.180 camas menos para atención sanitaria de las que disponíamos en el año 2009. Hasta ahora, solo cuatro autonomías han igualado o superado sus máximos históricos alcanzados antes de los recortes. Todas las demás, todas las demás están por debajo. Pero no solo ha padecido nuestro sistema sanitario. Según datos de Eurostat, el peso del gasto en protección social sobre PIB, esa red de seguridad que define a un Estado de bienestar, ha caído con respecto al año 2009. Y en este sentido, si teníamos un 24,2 en el año 2009, actualmente estamos en el 23%. Esto demuestra que el crecimiento que se ha producido después de la crisis económica anterior no ha venido acompañado de un incremento del gasto social. De hecho, si excluimos el gasto en pensiones, podemos observar que el gasto total en protección social es hoy un 15,4% inferior al del año 2009, lo que representa aproximadamente 23.500 millones de euros, que se dice pronto. Señorías, a partir de los años 70 comenzó en todo el planeta una nueva era económica marcada por la desregulación e inspirada por una ideología perversa llamada neoliberalismo. Una ideología que elevó a los altares los mecanismos de mercado y que buscó el desprestigio sistemático de la acción del Estado. Esa era termina ahora. Y no lo hace vencida por la acción colectiva y consciente de las miles de millones de personas que se vieron perjudicadas por este dogma en las últimas décadas. En una suerte de ironía paralela a la que describió el escritor británico H. G. Wells en su famosa novela La guerra de los mundos, el factor determinante del desenlace final resulta ser microscópico. Incluso el anterior ministro de Economía, el señor de Indos, en una evidente crisis de fe, se apunta ahora a una renta mínima vital, algo que fue, como saben ustedes, bandera de mi formación política y que actualmente se discute en el Consejo de Ministros. Uno de los ejecutores de los planes de austeridad pasado ahora a converso. ¿Quién lo diría? Los economistas más disciplinarios, llamando a suspender las leoninas restricciones sobre las cuentas públicas que ellos mismos ayudaron a promover o promovieron directamente. Definitivamente cabría el siguiente epitafio sobre la losa del neoliberalismo. Solo nos trajo sufrimiento y desamparo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gijarra.